Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Hidden Valley, estos son moving home que están un poquito más viejitos, ok, pero son más económicos, ya, fíjate vine a ver uno aquí y ya lo vendieron, me quedé a pie con ese, me quedé con las ganas, pero quería enseñártelo, esto es una comunidad para personas mayores de 55 años, hay que ver una nueva, la mano izquierda, bueno, más nueva de las demás, pero las otras las veo que están bien viejitas, quiere decir que aquí tiene que haber muchas unidades económicas, déjame dejar que este me pase, que él tiene prisa y yo estoy paseando la de mí, no, pásame, 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 vamos a sacar el coso de este día, mira, hay que los vea, algunos son nuevos, otros son más viejitos, te traigo esto como información, yo vendo móvil homes y si vives en un móvil home y lo quieres vender, mira, te quiero ayudar con eso, claro que sí, sea nuevo, sea viejo, yo vendo móvil homes, te ayudo con eso, si tienen tierra, pues no lo puedes hacer, bueno, no lo puedo hacer yo, porque para eso hace falta una licencia de realtor y yo no tengo esa licencia ahora, pero móvil homes que no son, que no tienen la tierra, si te puedo ayudar, también le puedo conseguir financiamiento a los que están comprando, son, me enteré y encontré una compañía que si ofrece financiamiento, si te van a pedir que des un mínimo de un 20% del valor de la propiedad, ¿cuánto valen estos móvil homes? pues fíjate, yo los he visto en 25 mil, mira, ese se está vendiendo, no sé en cuánto, ese se está vendiendo, lo más barato que he visto, bueno, he visto en 7 mil, pero también es barato, yo te diría que los decentes que se pueden vivir, 20 mil para arriba, mientras más nuevos, más caros, y los he visto usados, nice, súper nice, en 50 mil, uno nuevo, los he visto en 90, en 80 mil, si quieres con tierra, ya prepárate a pagar, 125 mil para arriba, estos móvil homes, al no ser tú el dueño de la tierra, mira, este se está vendiendo, bueno, como yo vendo un móvil home, no te voy a dar el número, el nombre del hombre, pero te voy a dejar que lo veas por fuera, mira, mira, si, cuánto se vende, no sé, pero yo averigo, si estás buscando un móvil home, o si estás vendiendo un móvil home, te quiero ayudar, te quiero bendecir, mira, visto, nada más que lo quiero decir, si solo hay dos vendiéndose, la gente está contenta con el lugar, si hay que pagar una cuota mensual, eso usualmente te incluye, te cortas la grama, no sé si aquí, mira, este se está vendiendo también, mira, este se está vendiendo, mira aquí, ahí está el precio, cuánto se está vendiendo, este se está vendiendo, cuánto, no dice, no, sí, espérate, vamos a ver cuánto se está vendiendo, que este me gustó, mira, si es grande, este parece que es de tres dormitorios, de nuevo, no sé, tengo que verificar, pero vamos a ver el papelito, vamos a ver qué dice el coche, ajá, mira, para que veas la comodidad, este se está vendiendo, este se está vendiendo en cuantos, tres, dos dormitorios, dos baños, en 27 mil, míralo aquí, 27 mil dólares, mira, dos dormitorios, claro que sí, y de nuevo, no sé de qué año es, después que no sea del 1980, o más viejo, posiblemente te podemos conseguir financiamiento, claro que sí, mira, ajá, bueno familia, si tienes preguntas acerca de comprar el móvil home, vender el móvil home, llámame, 407-300-6318, soy yo, estoy aquí para ayudarte.